El Tatequieto Simplemente dicen adorar a Dios Cántala conmigo, bien fácil Adorar a Dios, oye Adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios Que se oiga, adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios Oye bien, oye bien Como todo el pueblo, adorar a Dios Como todo el pueblo, señores, adorar a Dios Él es el Rey de Reyes, de mi Señor Él es el Rey de Reyes, de mi Señor Como todo el pueblo, a cantar a Dios Como todo el pueblo, señores, a cantar a Dios Él es el Rey de Reyes, de mi Señor Él es el Rey de Reyes Adorar a Dios, adorar a Dios Oye, vamos todo el pueblo a adorar a Dios Todo el pueblo, señores, adorar a Dios Él es el rey de reyes, él es mi señor Él es el rey de reyes y él es mi señor Vamos todo el pueblo a adorar a Dios Vamos todo el pueblo, señores, adorar a Dios Él es el rey de reyes, él es mi señor Él es el rey de reyes, con ello con nosotros dice Adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios Que soigas, que soigas Adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios Adorar a Dios Adorar a Dios, adorar a Dios Y dice, y dice Adóbalo si puede Oye Lo aprendieron, es bien fácil Adorar a Dios, es bien fácil Oye, adorar a Dios Adorar a Dios, adorar a Dios Adorar a Dios, adorar a Dios Adorar a Dios, adorar a Dios Canta conmigo Adorar a Dios, adorar a Dios 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 La mano arriba Hey, 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 hey One, seven, three, four, two In the head Y a su nombre Yo le bendiga a todos, nuestro hermano Héctor Está esperando más todavía